Arrancan los competidores, la partida es mala para Chao el 4 y también para el número 6 el ejemper Toretto, se quedan junto al 2 Lord Flintshire en los últimos lugares, salta el 1, Impecin a tomar la punta, ataca rápidamente Bash, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero se abre un poco el ejemper Angar One, en el cuarto por la baranda aparece Ninja, en el quinto intenta movilizarse por la parte externa del ejemper Mission Brief, hace lo propio por la parte de sendadera de cancha el caballo El Romántico junto al número 5 Formal Treasure, luego viene apareciendo Cuate, más atrás aparece el número 11 Lord Darley, dejando en los últimos lugares a Lord Flintshire junto al número 4 Chao, mientras que Toretto se ha quedado en la última colocación, 24-1 el parcial para los primeros 400 metros, Impecin está adelante, presiona Angar One por la parte externa, en el tercero aparece Ninja, en el cuarto Bash, en el quinto intenta movilizarse el 9 el ejemper Mission Brief, luego mejora bastante por el centro Lord Darley, junto al viene apareciendo el 12 El Romántico por el centro junto al número 5 Formal Treasure, desde el fondo mejora bastante Lord Flintshire junto al número 7 Cuate, en los últimos lugares aparece Chao, mientras que el 6 Toretto sigue último, 48-4 el parcial para la media milla, pasó a la punta Angar One, allá viene Bash por la parte interna a tratar de comprometerlo, Bash viene pasando al segundo, otro que mejora bastante es el caballo Ninja, desde el fondo lo hace El Romántico, los demás vienen bastante lejos, dominando Angar One, pero allá viene Bash a tratar de comprometer al puntero, Bash está desplazando, ingresan ya a la recta final de Ghost Trip, Bash pasó a la punta, Angar One queda en el segundo, atropella ahora Ninja por la parte externa de la cancha, junto al 4 Chao, dominando Bash la competencia, Chao y Toretto viene volando por la parte externa de la cancha, Toretto contra Bash que se defiende, Toretto por la parte externa y también Chao que está la raya ganó Bash, segundo Toretto, tercero Chao, cuarto para Formal Treasure. ¡Suscríbete al canal!